El pulque, bebida de los dioses. Así se consideraba en el México prehispánico el producto que se obtiene del maguey y que durante siglos fue parte esencial en la alimentación de los habitantes de la Nueva España y del México contemporáneo. Tlaxcala fue uno de los principales productores del pulque y todos sus derivados, así como de los subproductos del maguey. Con la entrada de las cerveceras y licores, se fue perdiendo la presencia del pulque. Sin embargo, en la región poniente de Tlaxcala, sobre todo en el municipio de Nanacamilpa, la cultura de explotación del maguey y la producción de pulque continúa hasta nuestros días y se conserva la tradición desde la plantación del maguey, el que tarda 10 años para que inicie la producción de aguamiel con el correspondiente capado de la planta, se raspa para que el plan chiquero, con su acocote, extraiga el aguamiel, lo deposite en las castañas y traslade a los tinacales para su fermentación y posterior venta al público. Esta actividad, heredada desde los antiguos mexicanos, continúa en Nanacamilpa, Tlaxcala, para disfrute de propios y extraños.